Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar también vamos a charlar con el profesor investigador Santiago Liaudat vamos a saludarlo primero ¿Cómo estás Santiago? Andrés Batistela te saluda Hola, buenas tardes Andrés Gracias por estos minutos y vamos a hablar de lo que va a pasar la semana que viene a partir del jueves me llega la información de que vas a estar aquí por Santa Fe en algunas charlas que por cómo están tituladas y la información que me estaban enviando tienen mucho que ver con ciencia investigación, el sistema en definitiva científico que tenemos en la Argentina por ahí va el eje de la cuestión Santiago. Exacto bueno siendo precisos el jueves voy a estar en Paraná bien, presentando mi último libro el jueves a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y viernes y sábado estaré en Santa Fe, el viernes tendremos una charla a las 11 horas en la Unión Industrial de Santa Fe con una charla titulada Ciencia, Tecnología e Industria situación y perspectivas y por la tarde el viernes 24 a las 6 de la tarde estaremos con una charla titulada Ciencia, Tecnología y Universidad bueno, no recuerdo el subtítulo pero es sobre esa temática en el Centro Cultural Patria Grande eso va a ser el día viernes y el día sábado seguiremos con otras actividades que todavía están definiendo pero eso fue bueno la idea era hacer algún día algún homenaje ese día a los 50 años del fallecimiento de Arturo Jauretche que fue un 25 de mayo de 1974 pero bueno todavía se está definiendo porque es un día complicado de hacer feriado y hay distintas actividades ese día ya por el por ser 25 de mayo ¿no es cierto? claro, sí ya que estamos hablando de esto y ya para ir también mechando un poco con la coyuntura político-económica actual el 25 de mayo que es el día que el presidente había convocado a este pacto de mayo que yo no sé si se va a realizar o no nadie lo sabe todavía mirá ya a esta altura más que un pacto de mayo parece que va a ser un pactito porque no estaría habiendo demasiado acuerdo ¿no? eso es lo que indica la discusión en el Senado a partir de la de esto que han dado en llamar la ley bases que desde el punto de vista de quienes sostenemos una mirada nacional sobre los asuntos de la Argentina ¿qué quiere decir? una mirada nacional una mirada propuesta en el bienestar de la nación la soberanía de la nación bueno, por supuesto tenemos una una profunda preocupación por el devenir de esta de esta ley ¿no es cierto? porque entre otras cosas entrega básicamente el acceso a nuestros recursos naturales a los grandes fondos de inversión extranjeros dañando gravemente la posibilidad de que esos recursos sean explotados por capitales argentinos pero también y en esto Santa Fe y los industriales de Santa Fe me entiendo un papel muy importante el riesgo que representa el articulado de ese régimen de inversiones para la industria argentina ¿no? porque entre otras cosas favorece la importación de bienes de capital de bienes intermedios de maquinaria en detrimento de nuestra industria argentina ¿no? por tal razón estamos muy preocupados siguiendo esta discusión y sin duda va a ser en los debates del viernes 24 en Santa Fe seguramente sea uno de los ejes que atraviesan esas presentaciones ¿no? qué está pasando con esta ley bases hacia dónde nos lleva la política del actual gobierno tanto en relación con la industria por eso hay una charla que es en la unión industrial de Santa Fe como en relación con la ciencia y la tecnología y la universidad que son como saben factores fundamentales del desarrollo de un país ¿no es cierto? claro es solo lo que bueno por las siglas hoy le estamos diciendo RIGI régimen de incentivo a las grandes inversiones lo que preocupa o va más allá y hay muchos artículos más Santiago mira como sabe ya la ciudadanía creo a esta altura son un conjunto de títulos se denomina ¿no? es decir los títulos son un paquete de capítulos con artículos en su interior por supuesto hay muchos que son muy importantes para la Argentina en términos de de las consecuencias que pueden tener ¿no? desde la reforma laboral donde hay distintas miradas lógicamente entre lo que son los sindicatos que tienen una mirada contraria a la reforma laboral a lo que puede ser el empresariado que tiene una mirada más favorable a la reforma laboral ahora si vos te fijás por ejemplo en ese punto es una discusión que concierne a la Argentina ¿no? es decir hay distintas posturas se puede llegar a establecer algún tipo de negociación y de hecho ha habido algunas negociaciones que han modificado la reforma laboral en el ámbito del RIGI por el cual yo digo siempre que es la madre de todas las batallas el RIGI este régimen de incentivos a las grandes inversiones no se ha visto modificado en los últimos seis meses desde que se presentó el proyecto de ley en diciembre y únicamente favorece el capital extranjero internacional es decir no hay ningún beneficio para la Argentina en el RIGI en la reforma laboral puede ser un motivo de discusión qué tipo de reforma llevar adelante ¿bien? luego tenemos por ejemplo la reforma previsional que daña mucho sobre todo al sector más vulnerable de la población aquel sector que no tiene los aportes al LIGI en el caso de las mujeres que han sido más de casa bueno con esta reforma previsional van a perder la posibilidad de jubilarse y una de las reformas del Estado ¿no? el título 2 por el cual se le ceden facultades del Congreso al previsional para disolver organismos modificarlos reducir sus funciones realmente ese punto nuevamente a diferencia como decía de esa reforma laboral que podía tener detractores y defensores en el punto de la reforma del Estado no hay un argumento que amerite por qué el presidente debería tener la posibilidad de despedir a quien quiera teniendo en cuenta estamos hablando de organismos en el caso de ciencia y tecnología que tienen décadas y hasta más de 100 años de historia en algunos casos como puede ser por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional que tienen sus funciones en la sociedad que no es solo la función económica que es la función social que cumplen estos organismos la función geopolítica soberana y bueno son este tipo de cuestiones las que hoy preocupan tanto en el caso de la ciencia y la tecnología que es el caso en el que yo me desenvuelvo que hay tanta preocupación por esto porque estamos hablando de darle la llave para hacer lo que quiera a un tipo que ha dicho que quiere serruchar todo destruir todo entonces realmente es incomprensible como en diputados se le ha dado tan gratuitamente esta facultad a una persona que bueno ya ha dicho lo que quiere hacer ¿no es cierto? y ya en parte lo ha hecho en algunos organismos como TELAM o el Instituto Nacional contra la Discriminación y nadie es extremadamente preocupante ¿no? porque insisto no hay un argumento no hay un argumento lo mismo con las privatizaciones privatizar el Banco Nación YPE Fema no puedo privatizar todo bueno dejame privatizar Aerolínea ¿por qué privatizar Aerolínea? voy a decir un caso vinculado a Santa Fe hace poco en el pasado tuve la oportunidad de ser invitado por la Universidad Tecnológica Nacional de Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe y los compañeros de allá me invitaron y me pagaron el boleto de avión para poder estar allá presente dando unas charlas unas conferencias algunas actividades de formación para docentes e investigadores de la UTN esa posibilidad de acceder en avión a una ciudad intermedia incluso chica como puede ser Reconquista esa posibilidad te la da una aerolínea de bandera esto tiene que entenderlo la ciudadanía cuando eso si eso se privatizara y si eso lo toma un accionista un capital privado obviamente la ruta a Reconquista no es rentable como puede ser si una ruta a Bariloche a Córdoba o a Salta ¿no es cierto? o al Calafate que son rentables por la cuestión turística entonces una ciudad como Reconquista se vería profundamente perjudicada por la privatización de la línea perdería esa posibilidad de tener un vuelo a Buenos Aires un vuelo a Rosario que conecta a esa ciudad con el resto del país le da posibilidades de conexiones económicas conexiones del ámbito educativo cultural hasta sanitario hasta de salud a veces tener un avión que te permita llegar en poco tiempo a Buenos Aires puede significar acceder a un mejor servicio de salud como todos saben entonces sobre todo para el interior de la Argentina sobre todo para el interior de la Argentina defender la línea de bandera es un asunto muy muy importante ¿no? así que bueno esta es la discusión en la que estamos lamentablemente en el país teniendo que defender lo obvio ¿no es cierto? sí, sí te pregunto Santiago si en tu opinión lo de mi ley tiene que ver con ignorancia o tiene que ver con algún tipo de fanatización ideológica ¿por dónde lo tratás de entender? yo trato también de hacerlo está bien tu pregunta está bien mirá no sé si tengo todas las respuestas por supuesto pero creo que hay como dos componentes distintos dentro del apoyo a mi ley ¿no? por un lado hay un sector que sí tiene un apoyo ideológico que sí comparte con conocimiento de causa la orientación de este gobierno ¿bien? estamos en el marco de una democracia esa opinión es válida como cualquier otra opinión política en el marco de una democracia no creo que esa sea la opinión mayoritaria de la Argentina ni del argentino medio en nuestro país creo que sí existe un sector que tiene esa mirada ¿bien? en cambio creo sí que hay mucha gente que votó a mi ley con expectativas de bueno un cambio de que lo que venía no estaba funcionando el peronismo o el kirchnerismo y el pro que habían gobernado los últimos 15 o 20 años evidentemente no habían llenado las expectativas y en esos contextos de cierta crisis de representatividad de la política apareció un personaje desde afuera ¿no? presentándose como lo distinto lo apolítico eso generó expectativas trajo un lenguaje nuevo a la política argentina un lenguaje que desde mi punto de vista no es saludable para la democracia pero para aquella persona que ve con cierto desencanto a la política mi ley apareció como algo nuevo algo distinto algo rupturista y yo creo que a ese votante es el que bueno primero se va a empezar a decepcionar ¿no? yo creo que en parte ya está ocurriendo yo miraba el acto hoy por ejemplo de las pymes argentinas en Buenos Aires hizo un acto muy importante contra la ley bases 2 y media de la tarde del acto en Buenos Aires con las principales cámaras empresarias creo que había muchas empresas de Santa Fe inclusive y yo pensaba gran parte de ese sector votó a mi ley ¿no? o sea es evidente que ya hay un desencanto de una porción de la población no opta a esto que yo creo que sigue teniendo un apoyo importante ¿no? no sé decir no creo que sea mayor al 50% pero sí creo que tiene un apoyo importante y ese apoyo se va a ir licuando en la medida en la medida que sus promesas se van incumpliendo ¿no? hay todavía una porción de la gente que tiene expectativas ¿no? si estamos a solo 4 o 5 meses es menor el grado de apoyo que de otros gobiernos con solo 4 o 5 meses de gestión esto hay que decirlo si vos comparás con el gobierno de Alberto Fernández con el de Macri con el de Cristina a los 4 o 5 meses tenían niveles de apoyo mucho mayor es decir que estamos arrancando de un gobierno con un nivel de apoyo bastante bajo bastante bajo aunque lamentablemente sigue siendo muy alto para las políticas que está queriendo llevar adelante seguro te hago la última Santiago cortita así después seguimos charlando en todo caso cuando vengas y voy a pecar un poco de ansioso pero ¿cómo imaginas el post-mileísmo? hola 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 si ahora si te recuperé bien perfecto no sé si llegaste a escuchar la pregunta Santiago no no te escuché perdón te decía que disculpes la ansiedad y para ir cerrando cortito ¿cómo imaginas la vida después de mileísmo? ¿el post-mileísmo? mirá nunca me lo habían preguntado nunca me lo habían preguntado no sé depende de cuánto tarde la Argentina en despertar de este ojo iba a decir el subvenido el subvenido el subvenido la pasadilla en el que nos hemos fue la Argentina trabajadora de la Argentina empresaria de la Argentina universitaria educativa educativa de los distintos sectores que componen la sociedad del periodismo va a depender qué capacidad tengamos de avasallamiento total de nuestros derechos nuestras libertades nuestra dignidad y eso va a ser lo que dé la pauta de este ciclo político ¿no? es un programa de demolición es un programa de demolición lo llamativo de esto es que él lo dijo esto ¿no? es decir yo no estoy interpretando estoy simplemente reproduciendo lo que él ha dicho que venía a demoler a destruir no tenía un solo concepto productivo creativo constructivo ¿no? bueno la bronca o cierto enojo o cierta canalización de de la indignación produjo que nuestra población vote a esto ¿no? es decir esto recién empieza creo que no han podido tampoco hasta ahora lograr lograr muchas de sus metas digo no tengo una mirada yo pesimista en ese sentido cuando uno ve lo que se han propuesto y lo que han logrado hasta ahora es realmente poco es realmente poco ¿no? si bien el daño está hecho se ha perdido un poder adquisitivo importante parte de los trabajadores de la clase media hoy estamos todos contando el dinero para llegar a fin de mes menos algunos enriquecidos el resto estamos todos complicados desde el pequeño empresario hasta el trabajador el de clase media a todos se nos han complicado las cuentas y no está muy claro que eso vaya a cambiar porque no hay políticas para que eso cambie porque este gobierno no está pensando en nosotros está pensando en esta ley que va a favorecer a un capitalismo de amigos no es un capitalismo de todos como yo alguna vez quizá alguno soñó ¿no? esto es un capitalismo que está hecho a la medida de las corporaciones internacionales esto es la ley de las empresas esto es lo que busca bien está hecho a la medida de los Estados Unidos como él lo dice ni siquiera hay que reconstruirlo lo ha dicho está gobernando para la Casa Blanca se enloquece cuando viene un funcionario de Estados Unidos para ir a recibirlo se desvive recibimos hasta tropas extranjeras sin aprobación del Congreso de la Nación entonces el proyecto de este personaje siniestro que tenemos es construir a la Argentina en una colonia nuevamente pero no una colonia figurativamente hablando no realmente nos está metiendo por ejemplo en un gran en un gran problema geopolítico enviando armamento a Ucrania la guerra de Ucrania estamos todos locos un conflicto que no tiene nada que ver con los intereses nacionales sobre el cual no tenemos que tomar posición tenemos que mantener la histórica posición argentina de neutralidad bueno no él nos compromete en un conflicto con Rusia en este momento evidentemente Rusia es una enorme y gran potencia militar que ha logrado poner en aprietos a la misma OTAN bueno al señor Milley se le ocurre abrir un frente de conflicto con Rusia se le ocurre abrir un frente de conflicto con el mundo islámico haciéndonos parte del conflicto entre Israel y Palestina es todo un gran delirio es toda una gran pesadilla que ya no es ni siquiera solo neoliberal es neoliberal es oscurantista cuando uno ve el tipo de personajes que rodean al presidente cuando uno ve que una persona que es terraplanista que cree que el mundo como se creía en el siglo 12 o 13 cree que el mundo es una tabla lisa y que uno llega al final del mundo y se cae y yo no sé dónde te caes y arriba del caparazón de una tortuga y esa persona estoy hablando de Lemoyne para que no queden dudas está puesta hoy por el oficialismo como secretaria de la comisión de ciencia y tecnología en diputados de la nación entonces esta pesadilla más temprano que tarde se va a acabar en el sentido de que no la puede llevar adelante lo que se proponen y espero que nuestra ciudadanía nuestro pueblo que en su historia ha dado tantas muestras de dignidad de rebeldía en el buen sentido del término de ponerle freno a los atropellos de defender los derechos básicos a la educación a la salud al trabajo a una vida digna bueno que seamos capaces de ponerle un freno a esto y sobre todo ser capaces de volver a pensar a una Argentina para adelante Santiago ha sido un gusto y bueno te esperamos por acá cuando vengas dale muchas gracias muchas gracias Andrés un abrazo hasta la próxima un abrazo